Un alumno puede haber inscrito muchas asignaturas, hay una asignatura a muchos alumnos, donde por cada una asignatura me interesa cuál es la última oportunidad y la última nota. Pregunta de un millón, ¿cómo lo hacemos si en realidad necesito manejar todo el histórico? ¿Cómo valía eso? Imagínense que en el mismo problema nos piden que en realidad manejemos todas las oportunidades en que han usado los estudiantes una asignatura. ¿Qué cambia el modelo? Imagínense que aquí dice fecha. Pero por cada alumno, asignatura, alguna oportunidad y una nota, y eso es cierto, hay una sola y hay una sola fecha por cada alumno asignatura. ¿Hay una sola oportunidad y una sola nota si la persona a eso la asignatura varias veces? No. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Además de la fecha. Ya, a ver, otra sugerencia. Pablo se me confundió. No, sí. Ah, es muy oportunidad. El archimundo, oportunidad. Ok, pero ¿qué más? Pregunta de prueba. ¿Quién le falta a esto para que maneje todo el histórico? Pensamos en el valor. Bien, decía, bien. Vamos a tener alumno. O asignatura. Aquí está todo el histórico. Voy a tener oportunidad, nota, cementerio, ánimo, qué sé yo. Fíjense. Fíjense. Un alumno, en una asignatura, intentemos, un alumno, el alumno 1, en la asignatura 1, la puso tres veces. Por eso que el archivuto no estuvo evaluado. En la oportunidad 1, obtuvo un 3. En la oportunidad 2, obtuvo un 3.5. Y en la oportunidad 3, obtuvo un 4.9. Eso es lo que estamos volviendo a lo hago. Ahí está. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos?